Vamos a ir a la palabra, vamos a compartir la palabra y vamos a buscar en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a la palabra hermanos y vamos a compartir en el versículo 7, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 leemos la siempre eterna y poderosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, con ese amén ningún pentecostal predica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida Señor ha sido un día especial, hemos compartido Padre, nos hemos gozado gracias por estos momentos tan lindos Dios mío, hemos orado pero ahora Señor queremos Padre Celestial predicar tu palabra bendice a mis hermanos bendícelos Dios mío, llénalos de llénalos Dios mío con tu palabra llena esas vasijas yo te pido Padre que por amor de tu nombre usen mi vida para entregar esta palabra que esta palabra Dios mío corra y sea glorificada y que desde este altar Dios mío fluyan ríos de agua viva Padre bendice a tu pueblo yo predicaré tu palabra y no lo haré para mi gloria sino para la tuya Padre Hijo y Espíritu Santo amén y amén gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios para siempre tomen su asiento hermanos Dios les bendiga sostenga su Biblia por ahí y le damos palmas de alabanza al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor esta es la última epístola la última carta que Pablo escribe antes de morir gloria al Señor y se la escribe a su hijo en la fe a Timoteo Pablo tiene mucho hijo en la fe gloria al Señor cierto de los que más conocemos aquí se nombran más de 50 en la escritura colaboradores de Pablo pero aquí en especial le escribe cartas directamente es a Timoteo y a Tito que van por delante en las iglesias ellos no sólo pastorean sino que van a quedar supervisando obras por ejemplo por ejemplo Tito tiene que supervisar y corregir en una isla todas las iglesias una por una en cada ciudad gloria al Señor gloria a Dios bendiga esta iglesia esta iglesia católica oiga en la iglesia católica nadie dice amén pero yo pensé que aquí eran pentecostales que alababan a Dios yo me acuerdo que esta era una iglesia viva gloria al Señor bendito sea Dios entonces hermano Pablo le escribe esta última carta antes de morir y sus palabras las palabras de Pablo que vemos aquí en las escrituras no son las de un prisionero viejo condenado el cual pide oración por fortaleza no son las de un hombre amado hermano que siente temor a la muerte o está sumido en una profunda depresión por causa de su soledad sino todo por el contrario él está alentado animado exhortando motivando al joven predicador ¿para qué? para que predique para que enseñe para que redargulla reprenda con toda paciencia y doctrina a la iglesia del Señor gloria al que vive para siempre Cristo vive tiene que corregirla a la iglesia del Señor bendito sea el nombre del Señor para siempre Pablo amado hermano es un soldado de mil batallas un hombre que diríamos aquí tiene el cuero ya duro el pellejo pellejo duro este ha pasado por todo y permanece firme do amene gloria a Dios él ha pasado por todo y permanece firme está curtido en la batalla en la lucha es fiero en la guerra es una guerra espiritual y ahora sabe que está para ser sacrificado dice el tiempo de mi partida se ha acercado gloria al Señor a su nombre sea la gloria el verso 6 dice porque yo ya estoy para ser sacrificado esta frase significa en nuestro español amado hermano cierto en nuestro castellano el significado que da como renunciar a algo en pos de un bien mayor matar una vida especialmente animal como sacrificio como ofrenda él habla de su muerte como un sacrificio como cuando mataban un animalito para ofrendarlo él no habla de su partida como algo triste doloroso él habla y compara su partida como una ofrenda a Dios como un sacrificio alabado sea el nombre del Señor para siempre bendito sea el nombre del Señor en el diccionario Strong la palabra la palabra original para el antiguo testamento y nuevo testamento en griego es expendo es un verbo primario dice el diccionario derramar como libación cuando dice él el tiempo de mi partida se ha acercado también significa dedicar la vida o la sangre de uno como sacrificio sacrificar gastar derramar en libación y el tiempo de mi partida está cercano Pablo no temía porque él había preparado su vida para cuando llegara este momento Pablo entendió que en cualquier momento podía ser sorprendido por la muerte desde aquí en adelante el tiempo de mi partida se ha acercado gloria al Señor para siempre a su nombre sea la gloria y la manera como Pablo amado hermano describe su vida está llena de significados él describe ahora mira la vida que él ha tenido como cristiano y está llena de significados y enseñanza para nosotros gloria al Señor él observa su propia vida y emplea tres ilustraciones para describirla la primera la de un soldado la segunda la de un atleta y la tercera es de un mayordomo o un administrador dice he peleado la buena batalla bendito sea Dios a través de esto pasaje bíblico esas palmas son para el Señor hermanos siempre Pablo en la Biblia no sé si se han dado cuenta siempre él habla como que él es un soldado de Jesucristo cierto y en distintos pasajes también se refiere a Timoteo llamándolo soldado y él dice ninguno que milita la palabra militar cierto la usa Pablo son términos que él usa términos del ejército o sea Pablo miraba su vida como que él era un hombre amado hermano un soldado pero no de un ejército terrenal el amado hermano mira su vida como que él es un soldado y lo es porque así lo creemos es un soldado del ejército celestial Dios lo llamó a esto gloria a Dios él dice que ha vivido una vida cristiana como un soldado fiel he peleado la buena batalla o sea voluntariamente se ofreció por completo para servir a Cristo sacrificó todo lo que era lo que tenía para servir a Cristo sacrificó amado hermano todo lo que era y lo que tenía para servir a Cristo había sufrido la escritura tiene capítulos enteros para describir los sufrimientos de Pablo las golpizas los azotes las cárceles los naufragios que él vivió peligro en camino peligro entre falsos hermanos peligro de ladrones peligro en alta mar por lo tanto después de mirar todo esto él está llegando al final y Pablo podía decir o declarar victoriosamente he peleado la buena batalla he acabado la carrera gloria a Dios lo que podríamos denotar nosotros es que ahora él estaba siendo liberado de su servicio estaba siendo liberado de su servicio como soldado de Cristo en esta tierra y le tocaba partir a la gloria eterna me imagino que debe ser como mi hermano que ha sido militar toda la vida me imagino que debe ser como un soldado que lo lleven a Afganistán al Medio Oriente los americanos que mandan cierto soldado a Haití y a distintos países del mundo arrancharse allá a vivir allá cierto a trabajar allá debe pasar cuántas pruebas pasará un hombre un soldado estando allá lejos de familia pasando hambre muchas veces peligro y que le llegue un aviso nos vamos a casa arregla tus cosas que nos vamos a casa al parecer Pablo de esa manera se refiere pero él no se va a cualquier casa terrenal ni a cualquier familia terrenal él se va a la nueva Jerusalén él se va a las calles de oro él se va a la gloria eterna él se va a presentar delante del Salvador él se va a estar delante de Jesucristo gloria a Dios para siempre oh que lindo gloria a Dios busqué algunos pasajes donde él hablaba de soldados que me gusta como él habla y encontré primera de Timoteo 1.18 si lo quiere anotar anótelo primera de Timoteo 1.18 este mandamiento hijo Timoteo te lo encargo es como si yo le dijera al Pastor Jaime ahora este 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 mandamiento hermano Jaime hay santos que va te lo encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia que le está diciendo oye no vas a andar sueco no vas a saber yo después que andas medio medio que cambie el mensaje que alivian es la palabra que empiece a utilizar estrategias de hombres para que crezca la iglesia primera de Timoteo 6.12 pelea la batalla de la fe le dice esa mano a la vida eterna a la cual asimismo fuiste y llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos primero de Timoteo 6.12 segundo de Timoteo 2.4 ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado les dije o no les dije Pablo miraba esto no con ojos carnales no con ojos terrenales él miraba esto hermano como como debemos mirarlo usted y yo estamos militando en el ejército de Dios estamos ahí arriba y Dios no necesita niñitas lloronas Dios necesita hombres de Dios Dios necesita soldados de Cristo Dios necesita hombres que se atrevan a pelear allá afuera contra toda potestad del diablo él nos ha dado armas él nos ha dado poder él nos ha dado autoridad él dijo es aquí os doy poder potestad de hollar serpientes y escorpiones alábalo bendito sea el nombre del Señor y que es lo que puedo observar aquí que es lo que puedo observar al leer este pasaje de la escritura cuando él está terminando para que seamos victoriosos en Cristo ¿a cuánto le gustaría terminar en victoria? ¿a cuánto le gustaría un día poder decir como Pablo me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida ¿cuánto aman su venida hermano? alábalo dígale yo amo tu venida padre yo amo tu venida yo quiero que suene esa trompeta yo quiero que vengas pronto por nosotros denle palma de alabanza al Señor hermanos aquí nos enseña Pablo tres cosas indispensables para alcanzar victoria en este caminar número uno pelear la buena batalla gloria al Señor para siempre desde que se convirtió Pablo tuvo que aprender a pelear la buena batalla a lo mejor usted ni sabe que está en batalla a lo mejor usted ni sabe a lo mejor usted no sabe que el diablo te busca pero como león rugiente a lo mejor usted no sabe que las tinieblas que Satanás y los demonios escribieron tu nombre allá en el infierno y dijeron se busca vivo o muerto a lo mejor usted no sabe que mientras usted está sentado escuchando la palabra se vive una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas entre la carne y el espíritu es una guerra campal y el creyente tiene que aprender es que yo no sé si usted lo capta hermano pero a mí no tiene que estar el pastor todos los días diciéndome no tiene que estar el obispo todos los días diciéndome pelea la batalla porque yo sé que todos los días estamos en una guerra una guerra con las tinieblas y aquí no hay tregua aquí no hay nada hermano aquí somos o no somos estás en el ejército de Dios o no estás en el ejército de Dios y como dice el puertorriqueño en esta guerra no se puede ser neutral y esto es tremendo porque muchos que no saben esto muchos que ignoran esto que cosa pastor de que aquí tienes que aprender a pelear porque el adversario no perdona a nadie aceptaste a Cristo te subiste al ring y el adversario no te va a perdonar o aprendes a pelear o te hará pedazos hemos visto hermanos confiados hemos visto hermanos descuidar su salvación hemos visto hermanos que no le interesa y después lo agarra el diablo siempre hay que estar vigilando hay que llegar a un nivel en confianza en Dios hermano en que usted camine con Dios en que usted se mueva con Dios en que usted no haga nada si no va con Dios en que usted viva con Dios Enoch caminó con Dios y desapareció dice la Biblia porque se lo llevó Dios el diablo va a probar contra ti va a probar contra ti si no puede contra ti va a probar contra tu esposa si no puede contra tu esposa va a probar con tus hijos esto no es un juego esto es de vida o muerte por eso tienes que aprender a pelear esta batalla si no aprendes a pelear te vas a regalar en palabras de Cristo sabes como es he aquí os envío como ovejas en medio de lobos como oveja en medio de lobo te digo algo que me ha ayudado toda la vida hermano en no considerarme simplemente oveja no me he mirado como una simple oveja desde que me convertí me he mirado y me he mirado a sí mismo como cachorro del león de la tribu de Judá hijo del león porque aquí vas a tener que enfrentar cosas ser astutos como la serpiente dijo Cristo mansos como la paloma hábil ligero despierto atento por eso dice la Biblia los cobardes no sirven en esto solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos cada día el reino de los cielos sufre más violencia violencia contra la familia violencia contra nuestros hijos están adoctrinando niños violencia mi amigo querido en todas las áreas y solo los fuertes solo los valientes solo los violentos lo arrebatarán tres cosas que nos enseña el apóstol Pablo para terminar con una vida victoriosa como creyentes número uno pelear la buena batalla de la fe Pablo dice que él cuando pelea no tira golpe al viento que significa eso yo no golpeo el viento dice significa que uno debe ser certero uno debe ser certero yo le digo a los hermanos cuando les enseño de evangelismo mire hermano yo cuando fui un muchacho niño de 10 12 años cuando vivía en el campo por temporadas le decía a mi mamá yo quiero ir a pescar a un río caudaloso mi mamá me dejaba porque yo era muy muy hábil ella decía vaya yo sé que no le pasa nada a él porque de niño se cuida y Dios lo cuida y yo me iba al río con mi picana con la carnada llevaba llevaba lombrices y teos que yo mismo sacaba los troncos de pino que estaban más viejos los rompía sacaba teos ponían en un tarrito que tenía en un morral y me iba a pescar ya va a entender lo que le estoy diciendo pero si yo voy a un pozón en el río yo tengo que aprender a pescar yo no puedo ir a tirar en la carnada y a la arena yo no puedo ir a tirar en la carnada y a los árboles yo tengo que aprender cómo se tira tengo que aprender dónde se ganan los grandes ¿cierto? tengo que tener paciencia tengo que esperar que pique tengo que saber sacar cuando usted va a pescar porque Cristo ahora dice vengan en pos de mí yo os haré pescadores de hombres cuando usted vaya a pescar no pierda el tiempo a veces ahí tirando la carnada a la arena dejando enredada la alianza arriba del árbol no pierda el tiempo no dé golpe al aire sea certero sea certero yo ahí en Chile veo hermanos y les pregunto a veces hermanos que han ido en puntos de predicación así formados caminando por alrededor de la iglesia dando una vuelta predicando en cada esquina y a veces se paran a predicar y van pasando los vehículos a 50 kilómetros por hora y ellos predicando y yo les digo hermanos una pregunta ¿cuántos años llevan haciendo este ejercicio de predicación así pararse ir en fila y pararse en la esquina? algunos ancianos dicen pastor toda la vida 30, 50 años predicando así por las calles y yo les digo y les da resultado traen peces y dicen ellos pastor a veces no hay nadie pero en meses a veces uno llega a la iglesia y yo analizo y yo digo esto de estar amado hermano predicándole al viento ¿cómo no me puedo ir a parar a una plaza donde esté lleno de peces? ¿cómo no busco un medio de difusión masivo? ¿me entiende a lo que se refiere Pablo? que él no tira golpes al aire porque en dos o tres golpes vas a quedar cansado ustedes también tienen que ser certeros si va a hacer algo hágalo bien otros dicen pastor voy a predicar pero el equipo si charrea si charrea como radio vieja está malo el cable está malo aquí está malo allá oye vende el celular y compra un equipo para predicar si a mí me mandan a abrir una obra yo vendo lo que sea vendo el carro vendo lo que tenga y preparo amado hermano porque primero hay que sembrar hay que ser certero para predicar la palabra Pablo dice de los tres consejos el número uno que él aprendió a pelear he peleado la buena batalla hay distintas batallas pero hay una sola digna de pelear una sola buena de pelear y en la batalla de la fe la batalla de la fe pelea la buena batalla de la fe esa mano a la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo eso la buena profesión delante de muchos testigos gloria al Señor para siempre a su nombre número dos dice él he acabado la carrera ahora se compara con un atleta y según Hebreos capítulo 12 verso 2 cuando dice puesto los ojos en Jesús cierto la escritura habla que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia para correr con libertad esta carrera que tenemos por delante o sea pastor cuando comienza esta carrera cuando usted se convirtió a Cristo usted comenzó una carrera y la carrera terminará cuando suene la trompeta o cuando le toque partir a Pablo ha llegado su momento de partir y Pablo dice yo he peleado la batalla he acabado la carrera le voy a decir algo a los mayores algunos piensan que tienen 70 80 90 años y dice bueno yo ya me jubilé yo ya no predico yo ya no voy al punto yo ya no voy no vayan a pensar que estoy en contra de ir a predicar no voy a pensar alguien que el pastor Alborno está en contra de ir a los puntos de predicaciones no yo no le estoy diciendo eso yo le estoy diciendo que hay que desarrollar lo que Dios nos da los dones los talentos para hacer una pesca amado hermano más grande no tan solo un pescadito al mes o un pescadito cada seis meses Pedro predicó la primera vez tres mil una pura predica tres mil lo pusieron a predicar de nuevo cinco mil se fue el gozo esta mañana hermano no estoy en contra de los puntos de predica solo estoy hablando de lo que observo y dando un ejemplo que debemos perfeccionarnos entonces iniciamos la carrera el día que decidimos comenzar a caminar con Cristo Hebreo 12 1 puesto que también teniendo enrededor de nosotros tan grande nube de testigo despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera con paciencia no se desespere a veces alguien se desespera yo quiero que Dios me responda ahora y si no me responde no existe pero y que eso Señor reprenda a Satanás hay momentos que así como Jacob peleó por su bendición te va a tocar esperar tener paciencia y luchar por tu bendición algunos quieren que todo se les dé en bandeja servido no a veces vas a tener que pagar un precio vas a tener que sufrir vas a tener que tener paciencia y el Señor amado hermano a través de Santiago dice pedís y no recibí porque pedís mal pedís para gastar en deleites nadie dijo amén gloria a Dios me quedé yo comencé la carrera y no puedo detenerme hasta que llegue el final Cristo hablando dice que el que se toma de la mancera del arado para trabajar en el reino de Dios no puede volver a mirar atrás y mirar atrás significa que el corazón no está completo con Dios salió de Egipto y se le quedó el corazón en Egipto salió de Sodoma y se le quedó el corazón en Sodoma se agarró de la mancera y tiene que avanzar tiene que trabajar ¿cuántos dicen amén hermano? no hay vuelta atrás ¿qué más dice? he acabado la carrera algunos llegan al final a los días de su partida de su muerte descarriados confundidos turbados me gustaría que pase algunos años si Cristo si Cristo no viene antes si Cristo no viene antes y verlo a usted a usted a usted a usted a usted a todo verlo avanzar verlo avanzar y decir aquí vamos en la carrera pastor aquí vamos en la carrera vamos peleando la batalla vamos corriendo esta carrera gloria al Señor cada día avanzando esta carrera no es de velocidad esta carrera es de resistencia una carrera de resistencia hay obstáculos en esta carrera prueba día tras día pero usted siga avanzando tiene que llegar al final a la meta gloria al Señor ¿cuántos dicen amén hermano? pelear la batalla correr la carrera y guardar la fe ¿qué significa guardar la fe? habla de guardar ¿qué significa guardar? es como si yo le entrego algo a usted y le digo guárdeme esto a usted le entregaron una fe ¿cierto? la Biblia habla de una fe un bautismo usted tiene que guardar la fe aunque los demás no crean usted sigue creyendo ¿cuántos dicen amén hermano? a usted se le entregó palabra se le sembró en el corazón la sana doctrina cuando alguien se va de la ciudad o del país y se va por el trabajo por lo económico y después empieza a llamar desde allá pastor no encuentro iglesia pastor he visitado 15 iglesias en todas puro show pastor ¿qué me está pasando que no puedo estar tranquilo en una iglesia? yo pensé que con un buen trabajo no importaba cual iglesia fuera iba a ir iba a participar lo que pasa que en su corazón está sembrada la sana doctrina y cuando en el corazón de alguien está sembrada sembrada la sana doctrina esa persona jamás va a poder estar quieta en una iglesia apóstata en una iglesia ecuménica en una iglesia libertina por eso usted debe guardar lo que se le ha entregado ¿cuántos dicen amén hermana hermanos amados por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribirle y exhortarles a que contendai ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a todos los santos Pablo dice he llegado al fin me toca irme yo peleé la buena batalla acabé la carrera y guardé la fe algunos pelearon batalla corrieron la carrera y no guardaron la fe primero de Timoteo 620 Timoteo guarda lo que se te ha encomendado esto no significa que yo solo voy a guardarme yo mismo y no me voy a preocupar de los demás guardar la fe significa que yo voy a cuidar de mi salvación pero también la de los demás porque soy un predicador y si yo enseño mal los que escuchan también están en peligro mire lo que le aconseja el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4.13 entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de mis manos de las manos del presbiterio ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren vamos a orar al Señor tres cosas que nos ayudarán a correr en victoria pelear la buena batalla correr dignamente esta carrera y guardar la fe quiere recibir la corona de justicia ese es el premio en los juegos atléticos romanos se daba una corona de laurel al ganador símbolo de triunfo y de honor era el premio más ansiado en la antigua Roma pero solamente se la llevaba una persona el premio el primero en llegar se lo llevaba no importaba cuánto entrenó se forzó o se disciplinó nada de esto vale para el juez el único requisito que vale es llegar al premio llegar a la meta la Biblia dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Señor vamos ante tu divina presencia amado Dios para darte gracias Señor gracias por esta palabra que hoy Dios mío nos guía gracias por esta palabra que nos enseña Dios Señor ayúdanos a pelear esta batalla de la fe enséñanos a pelear cada día con las armas del espíritu porque no es con ejército ni con espada sino con mi espíritu ha dicho Jehová Señor ayúdanos a seguir peleando hay muchos que quedaron atrás hay muchos que ya no están peleando esta batalla se debilitaron y no le hicieron más frente a la tentación al pecado ayúdanos Dios mío ayúdanos a correr Dios mío cuando esto se ponga cuesta arriba cuando vengan pruebas dificultades ayúdanos a recordar de esta palabra que debemos correr hasta el final no importa lo que venga no importa lo que pase debemos llegar al final Dios mío ayúdanos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador oramos Señor y te pedimos Señor que nos ayudes a guardar la fe Señor ayúdanos en tiempos difíciles ayúdanos Cordero de Dios en el nombre de Jesús oramos y te pedimos una bendición sobre cada vida bendice a mis hermanos fortalécelos ellos aquí y yo por allá Dios mío llevando la palabra pero todos seguimos Dios mío Padre predicando el Evangelio y un día estaremos todos juntos para siempre allá en la eternidad gracias Señor por esta bendición la bendición de tu palabra Dios mío levántanos de esta oración fortalecidos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios amén amén y amén démosle la gloria al Señor hermano gloria a Dios 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 a ver levante las manos quiero verlo arriba de las manos levante sus manos gloria a Dios 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 para siempre